No te dejes engañar, por su apariencia compacta, pues es sumamente poderoso. Mi nombre es Antonio Legorreta y les comentaré algo acerca de la marca DB Technologies, el modelo SUB615, subwoofer activo para uso profesional. Si estás buscando una solución que dé un grave profundo, pero tampoco que robe gran parte de tu escenario o el lugar donde pretendas en este caso colocarlo, créeme que sin lugar a dudas tendrá el desempeño que estás buscando. Este subwoofer está indicado tanto para reproducción musical de música, en este caso grabada, o de manera en vivo. Vamos a revisar sus características. Primeramente, el gabinete está fabricado en madera y está pintado, pienso yo, con pintura epóxica, lo cual entonces me garantiza que tenga una apariencia estética muy bonita al paso del tiempo. Tiene, por la parte de arriba, una perforación para que puedas colocar un poste con rosca y puedas montar entonces tu altavoz de rango completo encima del subwoofer, de forma tal que puedas tener entonces un sonido puntual, tanto en bajas, medias y altas frecuencias. Por los costados, tiene un par de asas para que puedas sujetarlo y transportarlo cómodamente. Por la parte de atrás, vamos a observar que cuenta con sus entradas y salidas de tipo balanceado y conector XLR. Tiene posibilidades aquí en tres switches para que puedas modificar, por ejemplo, su polaridad, manejes un refuerzo o respuesta plana en bajas frecuencias, y asimismo, si vas a utilizarlo con un par de satélites y puedas manipular su corte de frecuencia, el cual ya viene prefijado a 120 Hz. Finalmente, hay un control de ganancia para que puedas entonces manipular el volumen de tu subwoofer. Las posibles aplicaciones de este altavoz son las siguientes. Por ejemplo, para que lo utilices en interpretación musical en vivo, ya sea en bares, clubes, antros, o con música grabada. Si tú eres un DJ y estás buscando un subwoofer compacto que no te robe mucho espacio, pero que tenga una gran eficiencia en bajos, este es el altavoz indicado para ello. Sus características técnicas son las siguientes. Tiene una unidad de bajas frecuencias de 15 pulgadas de diámetro. Asimismo, el amplificador que está interconstruido dentro del gabinete es de 600 watts RMS clase D. El punto de corte ya está prefijado a 120 Hz, aunque en este caso puede alcanzar hasta 145 Hz en su respuesta a este subwoofer. Toda su conexión es balanceada para que tengas la seguridad de que puedes tener una reproducción limpia y libre de ruido. La máxima presión sonora que alcanza este subwoofer es de 131 dB. Es por ello que les mencionaba, sí está de tamaño compacto, pero tiene una gran salida en bajas frecuencias. Esto también es debido a que este gabinete es un base reflex. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás concertar una cita en agenda para que puedas de manera presencial o virtual y atenderte de una u otra manera y poderte explicar este y otros productos más que sin lugar a dudas estarán a tu alcance. También puedes visitarnos en la Ciudad de México en la calle de República de El Salvador número 3015 Colonia Centro donde te atenderemos de manera personal para poderte explicar este altavoz y lo puedes escuchar de primera mano y cualquier otro que tengamos en este caso nuestro piso de ventas para que te puedas llevar la mejor opción disponible. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro blog en donde te encontrarás artículos sumamente entretenidos, interesantes y por qué no también educativos. Si te gustó este video, por favor dale clic a la campanita para que recibas notificaciones y actualizaciones de todo lo que estamos subiendo constantemente. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!